Música Bueno, en un primer momento yo creo que todos los 18 años no sabemos muy bien qué va a pasar, entonces era difícil definir si quería o no estudiar arte. Yo había postulado a cine, sabía que estaba por ahí de intereses, pero no sabía que terminaba estudiando arte, de hecho porque mi papá y mi mamá habían estudiado arte, entonces también uno siempre reniega un poco de lo que ya está como el destino hecho, por así decirlo. Yo entré, primero en realidad con la ansia de entrar a la Chile, luego ver qué hacía, entré a la Universidad de Chile después de haber salido de cuarto medio y nada, me encontré que ahí había muchas cosas que me gustaban, se notaba que era lo que quería hacer tanto en lo teórico como en lo práctico. Me gustó mucho en ese primer año, segundo año de la carrera, pero después me fui dando cuenta de que había una tendencia hacia el arte conceptual, hacia una como predominancia de qué es el arte o cómo se concibe el arte, cuando por otro lado yo tenía mi referencia de mi mamá, que ella es orfebre y ella ha mantenido la casa toda su vida, de la orfebrería, de la joyería, de hacer clases, del trabajo con los materiales más que nada. Y yo tenía mucha afinidad con eso, con trabajar con las manos, con trabajar con los materiales. Y al pasar de los años me fui dando cuenta de que los talleres cada vez eran menos, estaban menos cuidados o había menos precisión en cuanto a qué se enseñaba, no había especialistas en las materias, por ejemplo en cerámica, siempre cuando yo me fui sabía, hubo una profe que sabía mucho y las profes que quedaban eran profes que sabían de cerámica, pero no eran especialistas en eso, entonces costaba seguir avanzando, claramente fue un gran aporte haber conocido la cerámica, haber conocido el taller, unos primeros pasos en este camino a la cerámica que es muy largo, pero después igual viene una desilusión de darte cuenta de que podrías haber aprendido mucho más, de que las cosas que te enseñaron quizás no son las correctas, y que es un mundo muy, muy, muy grande en el cual uno puede especializarse, pero toda la vida. Entonces quizás faltó un poco eso. Y creo que mi propuesta tiene que ver un poco con eso también, con qué es lo que se denomina arte o el arte que predomina. Si bien en algún momento en Occidente fueron las bellas artes, ahora es como el arte conceptual, cuando aquí, antes de la colonización o antes de la conquista, lo que más había era un arte que estaba involucrado con la vida de la gente y con lo utilitario. Y me pasó en la universidad que justamente me cuestionaban de repente por hacer cosas utilitarias o por, en el fondo, no ligarme directamente a un arte conceptual, sino que justamente trabajar las materias, no era que me dijeran algo al respecto, pero simplemente como que te ignoran, porque es como, siento que se cree que es como un arte que está en una etapa como muy previa, como el utilitario, y no en una propuesta conceptual, teórica, ideológica o como quiera que, o política hasta, que también sucede mucho en la universidad. Y a mí lo que más me interesa es como el material en realidad se manifiesta. Bueno, los motivos por los cuales entré a estudiar arte fueron súper fortuitos. No estaba dentro de mis planes estudiar arte, yo quería estudiar literatura o arquitectura, pero era una pésima estudiante en la media. Estudié en el liceo 1 y no caía dentro del canon de alumno que se deseaba para la institución. Participé activamente en la Revolución Pingüina en el 2006. Y de ahí salgo, casi repitiendo, no sabía qué hacer. Y el ciclo básico de la Universidad de Chile me parecía que era una súper buena opción porque no se necesitaba PSU, no di la PSU. Así que fue súper fortuito. Y estando ahí, los primeros dos años de ciclo básico, me di cuenta de que todo giraba en torno al textil. Sí, entonces esos dos primeros años hice muchas obras con telas y técnicas que no manejaba tan bien, pero que me gustaban. Y bueno, después entré ya a la licenciatura y ahí ya entré al taller de arte textil, que fue súper importante para mí en mi desarrollo como artista. Estoy muy agradecida de ese espacio que construyó la Paula Moreno, la Bárbara Polomino, la Constanza Urrutia. Fueron profesoras súper importantes en mi eje y en todas las decisiones que iba tomando también posteriormente y durante la carrera. Pero también creo que fue súper importante mi mamá, como dentro de mi desarrollo. Es algo que siempre nombro porque creo que ella fue mi primera profesora. Pasábamos muchas horas juntas cuando yo era chica y mi mamá tejía mucho. Entonces siempre estuve como vinculada a su qué hacer como cotidiano, como algo súper anónimo, no era que ella fuese una gran artesana o tejedora. No, ella tejía para nosotros, decía cosas en la casa de forma como cotidiana. Y esa cotidianidad de alguna forma impactó súper fuerte en mi vida y en mi desarrollo de una forma que yo no me di cuenta muy posteriormente. Incluso yo creo que hasta salir de la universidad no me di cuenta de como lo importante y valiosa que había sido ella como en todo mi desarrollo como artista, como previo. Y también mi papá porque estaba vinculado como a las maderas y a los muebles. Entonces hay como mucha formación de oficio desde la base. Y la carrera también fue muy relevante en eso, como del oficio. Para mí todo gira en torno al oficio y los textiles, como que esas dos cosas están directamente vinculadas. No entiendo una obra sino desde el oficio vinculado a la materia y vinculado al espíritu y al alma. Creo que todo tiene que estar como en una sintonía, en una sincronía. Y si no se encuentran, si alguna es disonante, caigo en un vacío cuando veo algo, no me llena. Y es lo que creo que trato de buscar, como generalmente en mi obra o en lo que quiero ver también como un observador de arte. Bueno, cuando salí de la universidad no tenía muy claro qué dirección iba a tomar, si iba a seguir como el camino del arte o si iba a seguir el camino del diseño de vestuario. Estaba dedicándome mucho también a la ropa, estaba súper vinculada a todos los textiles. Pero cuando salgo empiezo a trabajar en el autorretrato, que es una pieza bien importante para mí de mi statement de artista. Me di cuenta de que había una especie de vacío dentro de la historia de la tapicería, por lo menos que es la técnica que yo trabajo, donde nunca se teje a la persona que ejecuta la obra. A diferencia de lo que pasa con la pintura, donde hay una validación súper grande del pintor hacia él mismo. Eso no lo encontraba en la tapicería y en general como en distintas técnicas textiles. Y me di cuenta que había como una especie de vacío. Y sentía que era importante llenar ese vacío. Como no solamente desde el autorretrato, sino darle un espacio al tejedor dentro del tejido. Porque al final que yo esté es porque yo soy el modelo más fácil de utilizar finalmente. Pero podría haber sido otra tejedora. Entonces me importaba mucho poner en valor eso. Como el rol del tejedor. Y desde ahí poder generar algo, impactar al otro y mostrarle al otro como otras formas de arte también que no son conocidas. La tapicería no es conocida en Chile. A pesar de que sí es una técnica precolombina. Entonces es increíble el nivel de disociación que tenemos con nuestro propio patrimonio cultural. Que no sabemos lo que realmente nos pertenece. Y cómo se vincula en relación a otros contextos sociales y políticos. Eso me parecía que era importante. Y bueno, la obra estaba terminada. Salió el concurso universitario. Y dije, bueno, hay que aprovechar de mostrarla en ese espacio que es súper grande, amplio. Y donde se reúne mucha gente joven. Bueno, esa es la idea precisamente. Así que me parecía que era muy coherente. Después del autorretrato, que es como el statement, es como la bajada como artista. Y ya me significó como asumir de que quería ser artista textil y que no había otra forma. Empecé a trabajar distintas piezas en tapicería. Formatos mucho más reducidos que ese. Que son bastante como clásicos dentro de la tapicería contemporánea. Y me empecé a dar cuenta de que, claro, había como una especie de red textil. De arte textil. Que tenía sedes en todo el mundo. Entonces me empecé a dar cuenta de que había que empezar a utilizarla. Entonces ahí empiezo a exponer en otros lugares. En otras bienales de arte textil. Afuera, casi siempre. También acá en Chile, algunas. Y siempre todo en torno a la tapicería. Pero me di cuenta de que necesitaba no solamente estar dentro de circuitos de arte textil. Sino que necesitaba también encontrar al otro público. A ese público que no sabe de arte textil. Que no sabe de tapicería. Entonces me di cuenta que era necesario volver como a las artes visuales. Que quizá desde ahí se podía hacer un trabajo más amplio. Y bueno, ahí sale la posibilidad de presentar acá. Que me parecía una súper buena idea. Porque ya tenía un proyecto en carpeta. Que precisamente trata un poco de mostrar el proceso también de la tapicería. Que para mí es súper relevante desde una perspectiva educativa. Porque también me dedico mucho a hacer clases de tapicería. Entonces mi idea es como que este conocimiento sea repartido, entregado. Y que entre más gente lo sepa, mejor. Y el proceso se hacía como muy relevante para acercar a la gente. Porque pasa que, claro, como la gente lo ve terminado. Piensa que, no sé, es punto cruz. O piensa que son otras técnicas textiles que son más familiares para ellos. Pero no piensan que es tapicería. Eso es como en un aspecto más técnico. Pero, claro, la idea nace a partir de un viaje que hice a Perú y Bolivia. Fue un viaje súper importante para mí. Ya no desde una perspectiva más bien formativa, académica o técnica o de oficio. Que era como todo lo que me había entregado la universidad. Sino también de entender a dónde queríamos ir como sociedad latinoamericana. De la cosmovisión latinoamericana. De todo el imaginario ancestral, de todo el patrimonio cultural que hay en torno a los pueblos precolombinos. Y darme cuenta de que eso es necesario seguir colocándolo en valor constantemente. Y de todas las formas posibles. Entonces, lo que hace esta obra es tomar distintas imágenes. Para reconstruir una imagen altiplánica y de cosmovisión ancestral. Entonces, tomé algunos elementos que me parecían que eran buenos como ejes centrales. Donde hay arquitectura sagrada, inca. Donde hay también arquitectura y distintos elementos bolivianos de la Isla del Sol. Mujeres que me parece que son fundamentales dentro de la historia. Yo soy mujer, soy feminista. Entonces, no podía no colocar un grupo de mujeres que son, gracias a ellas, las que el arte textil, la textilería sigue existiendo. Son las que se esfuerzan por llevarlo a cabo cada día. Bueno, tierra, cielo y todo ese tipo de elementos que me hacían sentir que se podía empezar a reconstituir algo, rearmar algo. Pero claro, desde como una pulsión, desde una latencia inicial que me gustaría como seguir descubriéndola y alimentándola a medida que pase el tiempo. Bueno, haber terminado la universidad también y estas mismas dudas que tenía de qué pasaba con la cerámica o sentir que me faltaba conocimiento. Me hizo buscar en otros lados, otro tipo de enseñanza. Como particular, tomé clases con un profesor, que es José Domingo Prado, que lo agradezco mucho porque él me enseñó lo que es manejar la arcilla y el material en sí mismo. Me gusta mucho su planteamiento porque él también se desliga un poco de las galerías o de las exposiciones de arte. Él se dedica simplemente a hacer clases y a hacer objetos para vender o objetos utilitarios. Y eso sin duda que se agradece mucho haber llegado a esa fuente de conocimiento. Y por otro lado, en paralelo, mientras estaba en la universidad, yo siempre trabajé, siempre estuve relacionado como con la música o con el sonido. Yo soy clarinetista, siempre toqué en comparsas de carnaval y en esa misma búsqueda del sonido, del carnaval, como del arte más popular o el arte que en el fondo no está en las galerías, en esa misma búsqueda me encontré con las agrupaciones que son cofradías de bailes religiosos, que son los bailes chinos. Estas flautas que tengo aquí vienen de ahí, vienen de esa inquietud, de esa búsqueda, de ese sonido, que es un sonido que yo llamaría un sonido descolonizado porque en el fondo no es como entendemos la música hoy en día. Después de Bach y del invento del clavecín bien temperado, la música de alguna manera como que se ordena en 12 notas. Y esas son las 12 notas que se tocan hasta hoy en día. O sea, las frecuencias van cambiando, pero en el fondo son las mismas 12 notas o son las mismas 12 posibilidades de música. En cambio, cuando uno se encuentra con ese tipo de instrumentos precolombinos o cuando uno se dedica a hacer instrumentos, va en una búsqueda más allá donde los armónicos empiezan a sonar, todos estos sonidos que son un poco desagradables o que a uno le quitan la pureza o la limpieza que tiene una nota, que es algo también puramente occidental. Todo este sonido con esos armónicos y ese ruido, para mí es otra forma de entender la música y creo que es muy importante que nuestros oídos también despierten y puedan escuchar otras formas de musicalidad. Que en el fondo la música, no solo música, también es sonido, es percepción y te genera otros paisajes sonados. Realmente eso fue a mí lo que más me llamó la atención de los bailes chinos. Y de ahora en adelante lo que más quiero es hacer flauta y estoy muy feliz con esta exposición de poder desarrollar esa inquietud que tengo. Sin duda alguna, muchas gracias a la Galería por eso también. Gracias. 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 Gracias.